... Hace algún tiempo un hombre rechazó el pene que se le trasplantó. Otro sujeto calificó su nueva mano de, y voy a citar, repulsiva y marchita. El trasplante de mano que han conseguido por primera vez los cirujanos de la Universidad de Emory, en Georgia, aquí en Georgia, ha revigorizado esta semana la atención nacional, y yo diría que también internacional, sobre algo que para muchos sigue siendo lo más parecido a un milagro. Una aventura que depende sobre todo del rechazo orgánico y psicológico del que se somete al trasplante. Linda Lou tiene 21 años y estudia informática en Orlando, Florida. Perdió su mano izquierda por una rara enfermedad que sufrió de niña. Los cirujanos de la Universidad de Emory, en Georgia, se la han restituido. Y esta semana, la chica comparecía ante la prensa para, sobre todo, agradecer. Asombroso, parece magia. Honestamente, es inconcebible. Ya la acepté como mi mano desde que desperté, pero al verla, no lo puedo creer. La doctora Sandal dirigió el equipo multidisciplinario que durante 19 horas restituyó la mano izquierda de la joven. La doctora Sandal espera que a partir de las próximas semanas, la chica comienza a sentir su mano y sus nuevos dedos. Los médicos precisan cautelosos que a partir de ahora comienza un proceso crítico, crucial. El peor escenario es que el paciente rechace el órgano trasplantado, aunque su organismo lo acepte, que es casi un milagro inmunológico. En septiembre de 2006, los cirujanos que realizaron el primer trasplante exitoso de pene a un hombre chino, dos semanas después, tuvieron que amputárselo, porque el paciente lo rechazó psicológicamente, él y su mujer. La BBC de Londres dijo entonces que, al parecer, el hombre no recibió la debida preparación psicológica antes y después de la intervención. En febrero de 2001, a Clint Holman, un paciente neozelandés de 50 años, se le amputó la mano que se le había trasplantado porque el hombre declaró que él se había mentalmente separado de la nueva mano, que él calificaba de repulsiva y marchita. Hoy por hoy, los médicos prestan la misma atención al procedimiento del trasplante en sí mismo y a las serias consecuencias psicológicas que acarrea o puede acarrear en la imagen corporal del individuo. En ocasiones, la preparación psicológica que precede a un trasplante dura hasta dos años. Los problemas de rechazo psicológico suelen ser mayores en personas que han recibido una mano que una cara. Y adivinen quién dirigió el equipo multidisciplinario que durante 19 horas operó a esta chica y que hizo posible lo que para nosotros, a todas luces, parece un milagro. La doctora Linda Sendales, que es bogotana de pura cepa. No sabía que usted fuera bogotana. Bienvenida a Mirador Mundial. Y yo decía Linda Sendal. ¿Cómo le dicen los americanos? Sendales. Sendales. No, pues yo lo decía mal. Doctora, felicidades ante todo. Gracias. ¿Cómo se consigue esto? Esto ha sido realmente un trabajo de muchos años. Hemos sido muchos profesionales realmente que hemos trabajado con mucha dedicación. Hemos coordinado tanto el trasplante como procurar la mano del donador y obviamente evaluar muchos pacientes que han tenido amputaciones debajo del codo para ver si son buenos candidatos a recibir un trasplante de mano. En este caso, ¿cuántos profesionales actuaron con usted en esta operación? Wow. Yo creo que el equipo es muy grande porque el equipo realmente es de enfermeras, de cirujanos, de rehabilitación. ¿Digamos 20 personas? Sí, yo creo que muchos más. ¿Más de 20 personas? Yo creo que más de 20 personas sí tenemos en cuenta, claro, los que rehabilitan, los trabajadores sociales. En el procedimiento quirúrgico per se fuimos 10 cirujanos operando, divididos tanto en la parte del donador como en el recipiente. Cuando usted me dice 10 cirujanos hay que colegir que son 10 cirujanos tops, 10 cirujanos de lo mejor que puede haber en la Universidad de Morín. Mi pregunta es muy pertinente, ¿cómo pueden conjugar los egos de tantos buenos profesionales? Yo creo que lo más importante en estos estudios y en estos procedimientos es que realmente lo más importante para nosotros es el paciente y estamos trabajando para el paciente. Y realmente nosotros como médicos y como cirujanos o yo como cirujana de mano realmente lo que yo siempre tengo en mi mente es que nosotros trabajamos para ayudar al paciente. Entonces realmente ponemos al lado muchas cosas porque lo principal es que a ellos les vaya bien, que ellos estén contentos, que no tengan complicaciones y que todo vaya muy armoniosamente. Le preguntaba a Lodo Lengo porque me suelen decir los amigos médicos que los médicos son tan egóticos como los presentadores de televisión. Yo decía, bueno, sí. Oiga, doctora, son, doy fe de eso. Oiga, doctora, ¿qué se siente cuando uno hace una operación como esta, esta envergadura en la Universidad de Morín, Georgia, aquí en Atlanta, y el paciente le dice gracias? Debe ser una bendición, ¿no? Sí, yo creo que es muy gratificante cuando vemos a nuestros pacientes que les vaya bien, que están contentos, que les podemos ayudar a mejorar su calidad de vida. Eso yo creo que es lo que lo estimula a uno a seguir adelante y a hacer muchas más cosas. Ahora, dígame una cosa, estas historias de fracaso, porque hay historias de fracaso en el mundo del trasplante, contábamos el caso del señor, un ciudadano chino que hubo que amputarle el pene que se le trasplantó porque no se reconocía a través de ese órgano, otro señor que no quise su mano. ¿Por qué falla esto? No estamos hablando ya del rechazo inmunológico, sino del psicológico. ¿Por qué falla? Bueno, en la experiencia que yo tengo, yo no he tenido ningún paciente que haya rechazado una mano. De hecho, la paciente que acabamos de hacer hace un poquito, como hace tres semanas, cuando se despertó, lo primero que pensó es que era la mano de ella. Y en realidad es la mano de ella, después de haberlo trasplantado. Yo creo que lo que tú dijiste realza mucho algo muy importante, que es la adecuada selección del paciente. En nuestro programa, en Emory, nuestra evaluación es bastante larga y bastante detallada para asegurarnos que le podamos ayudar al paciente y que esté emocionalmente en el momento en el que está listo para tener un trasplante visible, que es la diferencia del trasplante de riñón o corazón, que es un trasplante que no se ve, mientras que el trasplante de mano, de cara, de pared abdominal es un trasplante que se ve. Entonces, yo creo que la selección del paciente es algo que no se puede, no es suficiente, lo tenemos que enfatizar muchísimo. Cuando usted ve películas como Face Off, ¿se acuerda que hay películas de Nicolas Cage, John Travolta? Ustedes se ríen, me imagino. No, es que es curioso porque me la han mencionado mucho, pero todavía no la he visto. Ah, no la he visto. Entonces, no puedo comentar así como mucho. Es entretenida, pero le preguntaba, porque a muchos policías cuando uno le dice, ves las series de policía, me dicen, son falsas, no es la vida real, o sea, pero permítame que insista, 19 horas operando, me imagino que el desgaste emocional y físico para un profesional es extraordinario. Nosotros tuvimos equipos rotando, rotando consistentemente tanto las anestesiólogos como las enfermeras como los cirujanos. Entonces, nosotros vamos rotando para evitar el cansancio. Sin embargo, yo creo que en procedimientos como este o en procedimientos está uno realmente tan dedicado y es tanta la alegría de poder hacer y de realizar esto para el paciente que muchas veces se concentra uno tanto que el tiempo se le pasa y nos damos cuenta que pasó mucho tiempo sin darnos cuenta. Así pasa cuando se pasa viendo. Doctora, en el campo de los trasplantes de órganos, ¿en qué nivel está la sociedad contemporánea ahora? Yo creo que básicamente el trasplante de mano nos da el ejemplo de que técnicamente podemos trasplantar en ese momento cualquier tejido y los avances tanto de microcirugía como de trasplante nos han llevado al momento en el que estamos, que básicamente podemos trasplantar cualquier cosa. Yo creo que la pregunta más importante no es si lo podemos trasplantar, sino si lo debemos trasplantar y qué debemos trasplantar y a quién y cuándo lo debemos trasplantar. O sea, es la pertinencia de si se pasa o no la frontera. Exactamente. Técnicamente lo podemos hacer, pero más allá de poder hacerlo técnicamente, es poder evaluar al paciente y darle a quién, en el momento adecuado, qué tipo de trasplante. Doctora, nos queda un minuto. Felicidades una vez más. Y me gustaría que usted le recomendara a la gente que está viendo el programa por qué deben apostar por un centro, además con una tradición extraordinaria como la Universidad de Emory, que es noticia en estos momentos por lo que han logrado. Bueno, yo quisiera, obviamente, invitar a todos estos pacientes que tienen amputaciones, que si consideran esta opción, tenemos los brazos abiertos en Emory University, y para conversar con ellos, para contestar preguntas y quizás para darles la oportunidad de tener una mano humana. Porque la Universidad de Emory, nosotros tenemos mucha experiencia, tanto en trasplante como en cirugía reconstructiva. Somos un equipo dedicado a esto. Nos hemos realmente comprometido a avanzar este nuevo campo en una forma sistemática y en una forma muy científica. Y realmente nuestro trabajo es que a nuestros pacientes les vaya bien. Y que la gente done es importante, doctora. Que la gente done. Sí, yo creo que eso es algo que, gracias por mencionarlo, yo quiero tomar la oportunidad para realmente agradecer a los donadores, porque son ellos los que hacen posible que podamos dar vida y calidad de vida a nuestros pacientes. Es increíble. ¿Recuerdan cuando la masacre de Tucson, Arizona, con los órganos que se extrajeron del cadáver de la niña que fue asesinada en la masacre? ¿Cuántos niños no sobrevivieron a partir de ahí? Lo dice fácil porque es realmente emocionante. Sí, pero nuestra gratitud y nuestro agradecimiento para todos los donadores. Doctora, a usted también, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer.